A continuación, los canales de televisión transmitirán conjuntamente la propaganda electoral correspondiente a la próxima elección presidencial. Roxana la Presidenta ¡El pueblo va a ser! Nací en la comuna de Buin, pero desde chica vivo en San Bernardo. Mi papá era obrero municipal y mi mamá modista. Él murió de cáncer, yo tenía seis años, y mi mamá tuvo que hacerse cargo de sus cuatro hijos. A veces, hasta sin desayuno nos íbamos a la escuela. Estudié en el Liceo Comercial de San Bernardo y participé en el Centro de Alumnos en el año 83. Me convertí en costurera, como mi abuela, como mi mamá. Me casé a los 27 y vivimos un tiempo de llegados. Y luego fuimos obligados a endeudarnos para tener una casa. Ahora estoy separada y herido con mis hijos. Como miles de mujeres en Chile, las hago todas. Me convertí en dirigente de junta de vecinos. Y por la deuda que tenía, empecé a participar en los comités de vivienda. Entre las cosas de la casa, cocinar, coser, ver a los chiquillos, me fui preparando sobre la situación de los deudores habitacionales. Hasta que me convertí en dirigente nacional de Andas Chile Democrático. Todo esto me permitió darme cuenta que sin política, solo sin darle la pelea, nos van a seguir dominando los mismos durante 40 años más. ¿Lo vamos a permitir si ellos han vendido el cobre, el mar y todos nuestros derechos? Es por esta y otras muchas razones que una pobladora se hace candidata. Para seguir luchando, para que por primera vez sea el pueblo el que escriba su propia historia, su propia constitución, para que el pueblo mande. ¡Arriba los que luchan! ¡Se sienten! ¡Se escuchan! ¡Arriba los que luchan! Roxana, la presidenta. ¡Que el pueblo mande!